¡Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tic! ¡Empecemos! Hola chicos, bienvenidos a todos. Me llamo Arjan y espero que estén muy pero muy bien. Vamos a descubrir 10 lugares al sur de Seúl que harán que te quedes a vivir para siempre en Corea. Dicen los coreanos que su país parece pequeño pero que si se extendiesen las montañas para crear un territorio plano Corea del Sur sería tan grande como China. En su montañoso territorio se esconden magníficos templos, antiguas aldeas que llevan siglos habitadas y ciudades modernas que contrastan con las tradiciones arraizgadas del país. Te invito a que te quedes a ver este video y conocer maravillosos lugares que quedan al sur de Seúl. Sin más que decir, ¡empecemos! Sugon y la fortaleza Oaxión No hay excusa para no visitar esta ciudad cuya fortaleza está incluida en la lista de los lugares de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se puede llegar a ella en metro, ya que el viaje desde Seúl solo dura una hora. Una vez en Sugon te esperan kilómetros de murallas que tiene que recorrer. Se puede pasear por toda la antigua ciudad, donde te encontrarás con torres de observación, puertas monumentales y puestos de vigilancia de los soldados. Una vez vista la muralla puedes recorrer las calles de la ciudad de Sugon y disfrutar de un paseo por callejones viendo el arte urbano. Parque de los Patrimonios Culturales de Cheong-pong En la provincia de Cheongcheong-duk-do, al sur de Seúl, puedes visitar este parque. Aquí se reúnen edificios del patrimonio coreano y reliquias históricas, algo así como un museo, pero al aire libre. En el que se pueden ver el patrimonio que fue salvado en 1985, tales como esculturas, pabellones y escuelas que forman parte de los 2000 objetos del parque. Si llegas a visitar este parque, presta mucha atención, pues seguro que en tu ruta te cruzas con algunos de estos árboles, llamados árboles del amor, pues cuando crecen se van uniendo para convertirse en uno solo. Templo Bulgutsa A 20 minutos del centro de la ciudad coreana de Jeong-ju está el monte Tomansam y en una de sus laderas se encuentra este templo llamado Bulgutsa. Se construyó entre los siglos VI y VIII en distintas terrazas de piedra. La parte superior simboliza la tierra de Buda y la parte inferior simboliza la tierra del mundo. En su momento de mayor esplendor llegó a tener 80 edificios. Hoy solamente se conservan un puñado de ellos y algunos edificios de madera fueron reconstruidos. Es uno de los lugares más visitados entre los coreanos, ya que acuden a él para disfrutar del entorno y conocer uno de los templos más bonitos del país. Monte Nansam Dicen en Jeong-ju Quien no ha subido el monte Nansam no conoce la ciudad. Es una vista que ofrece al viajero disfrutar de esa naturaleza. Este lugar de Corea, uno de los últimos del país que ha pasado a formar parte del patrimonio de la humanidad, tiene un valor especial ya que es un lugar para honrar a Buda. En la actualidad ya desapareció gran parte del patrimonio del monte, pero en una caminata de un día aún se puede hacer una buena ruta pasando por distintas esculturas y templos. Aldea tradicional de Jeong-ju Esta aldea tiene mil años de historia, por eso vale la pena viajar desde Seúl a Jeong-ju. Una vez en esta ciudad basta con subir a un autobús que en 15 minutos te lleva hasta esta aldea. Pasear por ellas es retroceder en el tiempo, mientras vas observando templos, santuarios y escuelas. Además, este lugar es perfecto para animarse a vestir el traje tradicional coreano, llamado Hanbok. Así podrás tener un increíble recuerdo de este lugar. Templo Ain-san en la tripitaca coreana Este lugar está rodeado de arroyos, un frondoso bosque y otros templos menores. El templo Ain-san es uno de los más importantes del país, ya que en uno de sus pabellones se guarda la tripitaca coreana. La versión más antigua y completa de preceptos y escrituras budista que consta de 81.340 tablas. Clasificadas en 600.791 volúmenes. Cada una de estas tablas de madera de magnolia mide 68 centímetros de ancho, 2.5 de largo y su grosor es de 3 centímetros. El pabellón donde se guarda la tripitaca no se puede visitar, tan solo se puede ver a través de sus ventanas. Daegu Cuando viajamos no todo tiene que ser visitar museos, templos y monumentos. También se agradece una jornada de cierto relax, donde se puede disfrutar de compras, gastronomía o sencillamente un paseo por la ciudad. Un buen destino para ello es Daegu, una moderna ciudad. En ella se puede recorrer la famosa zona comercial de Daegu, tiendas de moda, cosmética e innumerables restaurantes donde brindan al viajero la oportunidad de contemplar de cerca el gusto por las compras de los coreanos. Templo Aedon Jongunsa En Corea del Sur los templos se encuentran en las montañas, pero hay algunas excepciones como el atractivo Aedon Jongunsa, construido en un acantilado junto al mar. Para llegar a él hay que pasar primero junto a grandes estatuas que representan los 12 signos zodiacales de la cultura oriental. Dejar atrás una pagoda, bajar un buen número de escaleras y cruzar un puente. Durante el recorrido hay que disfrutar de las vistas y dejarse envolver por el sonido de las olas. Mercado Hagalchi Uno de los mejores lugares turísticos de Busan es este un gran mercado dividido en tres zonas. Un gran edificio en cuya planta baja se vende pescado fresco, tan fresco que en algunos casos se mata el pez delante del comprador. En la planta superior del mismo hay pequeños restaurantes donde te preparan lo que has comprado en la planta inferior. Y por último está el mercado de la calle en el que se puede ver el pescado seco colgado en los puestos y expuestos a pleno sol. Es un lugar cómodo para los visitantes ya que llama mucho la atención lo limpio que está todo y también las cosas que se vende. Ya que podrás probar platillos que te llamarán mucho la atención. Sin duda es todo un espectáculo ver cómo limpian las anguilas. Con la destreza de quien se pasa varias horas cada día haciendo lo mismo. Isla Yeju es famosa entre los coreanos por sus fuertes vientos, por sus paisajes y por sus mujeres, ya que en esta isla viven menos hombres que mujeres. Es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza. El centro de la isla está ocupado por la montaña Ayazam, un volcán inactivo en el que viven 1.800 especies de vegetación, decenas de ciervos y un ecosistema que convierte a la isla en uno de esos lugares singulares en nuestro planeta. Si eres amante de la playa, este es un buen destino para visitar en verano. Si te llegó a gustar el video no te olvides de darle una manito arriba y compártelo con tus amistades para que se enteren. Suscríbete a este canal y al mío donde podrás ver videos relacionados. Para estar en contacto en la descripción encontrarás mis redes sociales. Les mando un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y sobre todo no dejen de sonreír siempre. Esto fue Keller Dick. ¡Suscríbete al canal!